Yo considero que el jefe de jefes es el señor Salinas. Ese es mi punto de vista. Sí, claro. Y si usted lo tiene por jefe, pues yo lo respeto. Yo considero que el jefe de jefes es el señor Salinas. Ese es mi punto de vista. Sí, claro. Y si usted lo tiene por jefe, pues yo lo respeto. Y yo considero que el jefe de jefes es el señor Salinas. Ese es mi punto de vista. Sí, claro. Y si usted lo tiene por jefe, pues yo lo respeto. Y yo considero que el jefe de jefes es el señor Salinas. Ese es mi punto de vista. Sí, claro. Y si usted lo tiene por jefe, pues yo lo respeto.